Para simplificar, nos preguntamos, ¿estos números se podrán dividir entre un mismo número de abajo? Antes de ir probando, recordar que siempre que acá los números terminen en puros 5 o en 0 y en 5, de frente los podemos dividir entre este 5, así que a cada uno, 65 entre 5 es 13 y abajo 45 entre 5 es 9. Ahora, ¿todavía se podrán dividir entre algún número de abajo al mismo tiempo? Ya no, ¿verdad? Por ejemplo, 9 solo se divide exacto entre 3, pero justo el de arriba no se puede entre ese 3, o sea, ya no se dividen entre un mismo número, por eso termina ahí, 13 novenos.